Mira mi loco, no quieres una oportunidad tú, eh. Hay que aprovechar las oportunidades. ¿Qué andas haciendo por aquí de rapidísimo? Vine a firmar unos documentos de unos pagos que hacían falta y pues a saludar a amigos. Vengo un par de días por este que grabo mi peli y ya me regreso, son dos semanas y regreso para mañana. ¿Cómo te ha tocado, Gusto? ¿Cómo has sentido este descansito, este respiro? Uf, riquísimo. Súper desconectado de todo. Mi mamá está muy bien, está más fuerte que nunca. Estoy muy feliz, muy, muy contento de poder apoyarla, acompañarla. La veo más fuerte que nunca. ¿Ha habido más oportunidades quizá de trabajo por allá o todavía no? No, sigo desempleado. Pero si saben de alguien, díganles que hay un actor, hay buena gente que pueda ser de galán. O de villano, de villano, de villano. ¿Pero si estás en busca de por aquel lado, mi querido Daniel? No, no, ahorita no. Ahorita estoy totalmente concentrado en mi familia. ¿Y con la novia de la realeza, qué onda? ¿Cómo vas? Ya, nada. Ya saben que estoy soltero otra vez. Así pasa, así pasa. Pero ¿saben qué? Viví la historia. Algún día se las contaré porque está muy buena. ¿Pero por qué? ¿Por qué soltero, mi querido Daniel? Porque así es la vida, pues no... ¿Ah? ¿No cojo? Pues no, no, no. Al final del día creo que... Mira, ya me están invitando. Justo en el momento incómodo. No, estoy en una etapa totalmente de mi vida. Es una etapa diferente. Pero nunca solo. Exacto, nunca solo. Oigan, los quiero. Les mando un beso. El amor invencible está a todo lo que hay. El amor invencible está a la pierna, que está increíble. En verdad, gracias, gracias, gracias por despedirme con una novela con tanto rating. Nos quiero. Bye, chicos. Bye. Tu mami de salud, ¿cómo sigue? Muy bien, muy bien. Mejor que nunca. Está muy fuerte. Gracias. Gracias. Gracias.